¡Hola chicos! ¿Qué tal? Lamento lo que han visto, pero es que así me pongo cuando estudio física. Sí pues, este curso es re contra aburrido, no me gusta para nada. Toda la vida mi mamá y yo nos pasamos en esto. Alejandra, hija, haz tu tarea de física de una vez, ¿ya? ¡Ya! ¡Sí, mamá! ¡Ahorita lo hago! Cinco minutos más y ahora sí arranco con todo en física. ¿Física? ¡Detesto la física! A todos nos pasa que tenemos un curso en el cole que no nos gusta para nada y justo cuando nos toca la clase de ese curso, realmente las horas se hacen eternas. ¡Ya! Pero seguro ahora te estás preguntando, ¿y si no me gusta un curso, qué hago? Presta atención, concéntrate en clase. ¡Así es! Ya que es un curso que no te gusta mucho, hay que tratar de no distraernos, ni mirar a quién fastidiar en clase, ni pensar en cómo escapar del aula. Y mucho menos pensar en cómo destruir el colegio. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Es broma! ¡Yo jamás pensaría en eso! ¡Haz grupo con las personas que más saben del curso! ¡Juntarse con los chancones del curso que detestas podría ser de mucha ayuda para ti! Oye, ¿me puedo juntar contigo en este curso? Es que no lo entiendo mucho. Bueno, trata de que el compañero que te ayude sea buena gente. ¡Pide ayuda a tus profes! ¡Oye, no tengas roche! Hazle saber a tu profe que su curso no es precisamente tu preferido para que te asesore. ¡Profe, su curso no me gusta, lo detesto! ¡Claro! Tienes que decírselo de buena forma, pues. Tu profe no muerde. Te aseguro que él es bien chévere y te aconsejará para que el curso no te parezca lo peor del mundo. Amigo, amiga, todos los cursos son importantes y créeme, de absolutamente todos vas a poder aprender cosas interesantes. Son muy útiles. Sobre todo para que sepas si te gustan las ciencias exactas, las ciencias inexactas, las ciencias sociales, en algunos casos la vida religiosa o simplemente no te gusta nada. Ok, no. A todos nos gusta algo. Así que presta mucha atención y ponle mucho empeño a todos los cursos, porque si jala, vas a tener que llevarlos hasta que tengas cien añitos. ¡No! ¡Ya no más física, por favor! ¡Física no! ¡Ya no más física! Bueno, eso ha sido todo por hoy. Gracias por sintonizarnos en USMTTB Aprende con Todo. Bueno, amigos, ahora sí. ¡Nos vemos pronto! ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!